...en el día de hoy, la cuarta en esta serie de siete iglesias. Así que mientras ustedes van abriendo sus Biblias en Apocalipsis capítulo 2, les digo que si se quedan en esta mañana solo con esta frase que va a ser el título de todo nuestro mensaje, con eso yo la vivía contenta. ¿Estás listo para escucharla? ¿Estás listo? El Señor conoce todo lo que pasa en su iglesia. ¿Viste que de repente vos ves algunas cosas que parecen que están mal? Y decís, pero nadie se da cuenta lo que el Señor conoce. No solo conoce todo lo que se ve, sino conoce todo lo que está adentro de los corazones de la gente que está en el negocio. Así que podemos descansar en este sentido, en el sentido de decir, hay cosas que están pasando quizá un poco ocultas, quizá haciendo aquello o lo otro, y parece que nadie se da cuenta. No, el Señor conoce, sabe lo que pasa en su iglesia, porque nunca nos olvidemos que la iglesia es de Él. Él es el dueño, Él es la cabeza. Nosotros somos solo parte de todo este cuento. La iglesia en Teatira. En primer lugar, a modo de introducción, y tal vez alguno anteriormente lo dijo, tenemos siempre que pensar en un triple enfoque de este mensaje. ¿Triple enfoque por qué? En primer lugar, el apóstol Juan está escribiendo esta carta a la iglesia contemporánea suyo en la ciudad de Teatira. Teatira, una pequeña ciudad en el Asia Menor, en lo que hoy sería Turquía, una pequeña ciudad de la que no tenemos mucha referencia de cómo empezó esta iglesia. Solo podemos pensar que allí en el libro de Hechos se nos habla de una Lidia que vendía púrpura y que llegó a conocer al Señor en Filipo, que es donde estaba comerciando. Y que posiblemente, después de su negocio y su trabajo, se volvió a su ciudad y algo empezó. No tenemos otra referencia, pero tampoco va a cambiar demasiado. Es decir, el primer enfoque es que había una iglesia en el año 100 aproximadamente en la ciudad de Teatira a donde se le dirige este mensaje. El segundo enfoque es que lo que se le dice a ellos se corresponde con lo que le puede pasar a cualquier cristiano en cualquier época, incluida la nuestra en el día de hoy. Por eso este es un mensaje actual. Quiero que observes el último versículo de este capítulo 12, es el versículo 29, donde dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice y después, ¿qué dice? A las iglesias. ¿Notás que está en plural ahí? ¿Ves que no solo es un mensaje para la iglesia singular de Teatira, sino que este es un mensaje para todas las iglesias? Y esto nos incluye también. Quiere decir que el mensaje en el día de hoy también está pensado en cada uno de nosotros. Y en tercer lugar de este enfoque, debemos entender que las cartas de Apocalipsis, para aquellos que dudan de si la Biblia es la palabra de Dios, si fue Dios el autor, si las personas, si esto, si aquello, yo te voy a decir que en estas siete iglesias vas a encontrar toda la historia de la iglesia. Y esa es una de las materias que yo enseño allá en el Instituto, la historia de la iglesia. Y vas a encontrar que las primeras tres que ya viste hasta el domingo pasado son consecutivas. Es decir, empieza una, termina, empieza la segunda, termina, empieza la tercera. Pero vas a encontrar que desde la cuarta, que es esta, hasta la séptima, tiene un comienzo en la historia, pero no tiene un final. Es decir, se continúa hasta el día de hoy. Conviven todas ellas. El comienzo histórico de la iglesia de Teatira en un sentido profético es en medio de la Edad Media. Medio de la Edad Media. Quedó medio ahí. Es decir, cuando la iglesia cristiana, aún antes de la Reforma, era lo que es la iglesia católica, donde en medio de ello algunos hombres de fe, que fueron nuestros hermanos valientes, surgieron de entremedio de ella, pero donde la relación y el dominio sobre la gente tiene que ver con esta iglesia. Ese es el comienzo y perdura hasta el día de hoy. Así que, triple mensaje que tenemos aquí. En segundo lugar, a modo de introducción, quiero que pensemos a quién se dirige esta carta. ¿A quién le escribe? Versículo 18. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en Teatira. En primer lugar, esta carta está dirigida al ángel de la iglesia en Teatira. Y algunos han pensado que, así como las personas, cada iglesia tiene un ángel que le guarda y que le cuida como un ángel protector. Pero, sin embargo, en este ángel descrito acá, se le van a decir cosas que Dios no le diría nunca a un ángel, sino a una persona. Y además, la palabra ángel es la palabra ángelos y significa básicamente mensajero. Es uno que da el mensaje en un aspecto de iglesia, es el líder de una iglesia. Es el que da el mensaje. Así que, en primer lugar, la carta va a estar dirigida al líder de la iglesia en Teatira. Pero, en medio del pasaje, versículo 24, por ejemplo, dice, pero a vosotros y a los demás que están en Teatira, y tal, yo les digo. es decir, a partir del versículo 24, el mensaje deja de ser exclusivo para el líder de la iglesia y se abre a toda la iglesia. Entonces, si pensamos a quienes les escribe el apóstol Juan, los primeros versículos a quién? El mensajero de la iglesia, el líder. Los segundos versículos a toda la iglesia en general. Tengamos en cuenta esto que es lo importante para el entendimiento. Tercer frase de introducción. Estamos nada más que la introducción, ¿eh? Hasta ahora hemos visto que hay un triple mensaje, ¿verdad? Hemos visto, además de eso, a quién se le dirige esta carta y ahora vamos a ver quién es el que escribe. Cualquiera diría, es el apóstol Juan. Pero es el apóstol Juan el que dirige esta carta. ¿Quién es el que dirige? Versículo 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Teatira. El Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce brunido, dice esto. Pregunto, ¿quién es el que escribe? ¿Quién es el que escribe? Exactamente. Exactamente. Vos te fijás esta descripción de él que toma y enfatiza parte de la descripción en el capítulo 1, no sé si lo llegaron a estudiar, donde la presentación de Jesús es mucho más amplia. Es decir, Juan escribió la carta, pero en realidad atrás de Juan, el que estaba mandando y escribiendo esa carta, ¿quién era? Era Jesús, era nuestro Señor. Oigan, si un loco le hace una pregunta es para que el otro loco le conteste. ¿Sabes? Si yo te pregunto algo, habla. ¿Listo? ¿Quién es entonces el que escribe? Es Jesús el que escribe. Es Jesús el que escribe. Y eligió algún énfasis de toda su presentación y que tiene sentido por qué eligió eso con el mensaje. Se presenta como el Hijo de Dios, frase que indica suprema autoridad. Algunos han querido dar vuelta a la frase como diciendo ah, si Dios tuvo un Hijo entonces Jesucristo es menor que Dios y tantas... No, es un título que indica la Deidad de Cristo. Él es Dios y por lo tanto tiene suprema autoridad. El que va a decirle lo que le va a decir a la Iglesia en un momento es el que tiene suprema autoridad. Entonces, no es un cualquiera. No es una sugerencia, no es una opinión. Es aquel que tiene bajo sus pies absolutamente todo. suprema autoridad es el que tiene ojos como llama de fuego y esto nos hace pensar un poquito en lo que va a ser nuestro primer segundo en el cielo. El tribunal de Cristo. Ojos de llama de fuego sobre nuestra vida. ¿Te acordás de esta parte? Las obras que fueron inútiles, que no sirvieron, desaparecen en medio del fuego. Las obras que quedan por esas el Señor nos reconocerá, celebrará y nos dará aún un premio como una corona por lo que quedó, por lo que fue útil, por lo que hicimos para Él. Ojos de llama, ojos de llama de fuego. ¿Qué se puede sostener ante esta milagra? ¿Qué es posible? ¿Qué cosa se puede ocultar? ante esta milagra. No hay nada, es imposible, imposible. Es un conocimiento íntimo y pleno de todas las cosas. ¿Te acordás del título cuál era? El Señor conoce toda la cosa que pasa en su iglesia. Mirá versículo 23. en la mitad dice, y sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras obras. Sabrán, se van a dar cuenta que no hay nada que escape a su mirada de total autoridad. No hay nada que puedan más esconder como lo estaban haciendo en aquel momento. Y en tercer lugar dice que es el de pies semejantes al bronce brumido. El bronce siempre está relacionado con el juicio y el bronce brumido era un bronce que se colocaba en el fuego se volvía blanco en el fuego y el mismo fuego lo purificaba de esa manera. Está hablando de que lo que viene por delante es juicio. el juicio la presentación de Cristo. ¿Sí? ¿Estás acá? Presentación de Cristo tres aspectos. Número uno es el que tiene total autoridad el que va a hablar. Número dos además tiene una mirada de llama de fuego que conoce hasta lo más profundo y que nada se le escapa. Y número tres está encaminado pies marchando encaminado hacia un mensaje que es juicio. Y esta es la introducción. Porque en el versículo 19 comienza el mensaje. ¿Te acordás que el 18 terminó dice esto? El 19 comienza el mensaje. Y mira lo que dice. yo conozco. Vamos a ver en este mensaje cuatro cosas que él conoce perfectamente de su iglesia. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. En sí el mensaje es yo conozco tus obras y que en tus obras se manifiesta tu amor tu fe el servicio que das para Dios tu paciencia que tenés. Yo conozco las cosas buenas que estás haciendo. mensaje dirigido al ángel de la iglesia al líder de la iglesia Dios le dice yo sé las cosas que estás haciendo bien y además de esto yo sé que son más que las primeras es decir la actividad en obras creció y mucho y el Señor está diciendo yo sé que te estás multiplicando en hacer muchas cosas que antes no hacías. Pequeño detalle muchas no es lo mismo que me importa. ¿Verdad? como iglesia podemos llenarnos de actividad de tal forma que no quede un hueco libre para nada que tenemos de este de este grupo del otro del otro horario todo parece un continuado pero la cantidad no significa inmediatamente la calidad y el Señor conoce todo ellos habían multiplicado la cantidad de actividad para Dios pero vamos a ver que habían flaqueado muchísimo en su relación con Dios pero el Señor en primer lugar dice yo conozco yo conozco tus obras yo sé lo que estás haciendo sé que es más de lo que hacías antes pero también conozco versículo veinte al veintitrés dice el Señor pero tengo unas pocas cosas contra ti ¿quién es este ti? el líder de la iglesia tengo pocas cosas contra ti pocas no es lo mismo que decir sin importancia ¿no? pocas puede ser una sola pero gravísima y tal era el caso acá muchas obras bárbaro sólo una mal pero es tan grave que pudre todo lo demás de los versículos 20 a 23 vamos a ver en segundo lugar que el Señor no sólo conoce tus obras sino que también conoce tus opresores o iglesia conoce los que están trabajando en contra ya sea de manera oculta ya sea de manera evidente pero el Señor los conoce insisto para que recuerdes la presentación de Cristo máxima autoridad ojo como el lama de fuego está preparado para el juicio eres el que conoce que hay opresores que hay contras que están actuando en medio de la iglesia versículo 20 pero tengo unas pocas cosas contra ti insisto que es en contra del líder de la iglesia que es lo que tiene que toleras que esa mujer Jezabel paro acá para dar una indicación hay dos manuscritos originales de aquella época que traducen esta frase la leo como sería traducida que toleras que tu mujer Jezabel son dos manuscritos ¿sabes lo que están diciendo? que esta Jezabel que va a empezar a hablar acá ni más ni menos que la esposa del líder Jezabel es lo más probable que no sea el nombre verdadero de aquella mujer en la iglesia de Teatira porque Jezabel es un nombre relacionado con Baal Jezabel es un nombre de 800 años antes de esta época no era un nombre ahí en medio del mundo griego pero todo creyente decimos Jezabel y le viene algo a la memoria ¿qué le viene a la memoria? Elías Elías estaba ahí luchando y profetizando y la seguía ante un rey y una reina el rey se llamaba Acab la reina se llamaba Jezabel ¿quién era esa Jezabel? esa Jezabel llegó a ser la esposa de Acab por dos razones número uno dice la Biblia porque Acab andaba lejos y haciendo lo malo delante de Dios número dos ¿de dónde la trajo? la trajo de la idolatría de Baal y la puso en el cetro al lado suyo de todo Israel esta Jezabel esta Jezabel que ya sabemos su fama de asesina y de tantas otras cosas ¿no? se vino con toda su idolatría de Baal y trabajó de esta manera no quiero que lo reemplaces por el servicio a Dios pero quiero que le sumemos la idolatría nuestra esta mezcla aceptada Jezabel sigue diciendo el texto fíjate estamos en el versículo veinte otra vez ¿sí? ¿estás ahí? ¿sí? ¿te dormiste ya? no veinte gracias levante la mano cuando se duerma pero tengo unas pocas cosas que toleras que esa mujer o que tu mujer Jezabel que se dice profetiza interesante esta frase ella se autodenominó profetiza y en nuestra época hay en las iglesias muchas mujeres que se han puesto a sí mismas el nombre de profetiza y que ellos tienen palabras de Dios que los demás no conocen ella se lo puso pero él que es el líder de la iglesia dejó que se lo ponga y le dio un lugar y se puso a enseñar tolerar tolerar el pecado tengo pocas cosas contra ti dice el señor pero son sumamente graves porque en lugar de mantenerte firme en contra del pecado le abriste la puerta y lo dejaste pasar en alguien tan cercano tan íntimo como tu propia esposa lo que puede hacer una mujer manipulando a un hombre y lo que puede hacer si ese hombre tiene una posición de liderazgo es impresionante toleras que esa tu mujer de saber que se dice profetista enseñe y seduzca a mis siervos para enseñar hay que darle la oportunidad hay que darle el espacio el tiempo para que ella enseñe a los hombres de Dios de la iglesia alguien tuvo que decirle hacerlo para que enseñe y seduzca el concepto es engaño engaño con palabras persuasivas con cosas que van entrando de una manera muy sutil en la vida de la persona para que enseñe y seduzca a mis siervos a los siervos de Dios a los que antes estaban sirviendo a Dios esta mujer desde su posición con su enseñanza y con su actitud los consiguió dar vuelta los que servían a Dios ya no le sirven más ahora le sirven a Jezabel y le sirven a la idolatría y en el caso de Baal era homicidios idolatría muerte de bebés y todo tipo de orgías y demás en los templos o sea dar puerta abierta a todo esto para que enseñe y se educa a mis siervos dice el versículo 20 a formicar y a comer cosas sacrificadas a los siervos es la relación con la antigua Jezabel el versículo 21 dice y le he dado tiempo para que se arrepienta interesante ¿no? ¿sabes? cuando cuando están pasando cosas mal en la iglesia y a lo mejor vos pensás nadie se da cuenta es posiblemente un tiempo en que el Señor está dando ese tiempo para arrepentimiento pero una cosa debes saber que el tiempo para el arrepentimiento tiene su final porque dice le he dado tiempo para que se arrepienta pero mira la frase pero no quiere arrepentir ¿sabes? le he dado tiempo para que con arrepentimiento vuelva atrás y las cosas queden en su lugar y pero no quiere no quiere está feliz con la vida que tiene está feliz con esa posición con ese engaño con ese liderazgo se ve que le importa solamente su persona y no la obra de Dios no quiere y cuando no quiere lo que pasa es que a esto le sigue el juicio de Dios muchas veces Dios te da tiempo en relación con un pecado oculto para que te arrepientas pero cuando llega al final donde te cubre y lo pone en la luz y ya no le vuelve atrás y es con vergüenza y es con vergüenza pública si todavía ya lo que te voy a decir si todavía hay algo que vos sabés que es pecado y que lo estás permitiendo y todavía Dios no lo hizo público después y todavía te está dando tiempo para la vida más debés saber lo siguiente que este tiempo un día se acaba y cuando se acaba todo lo que Dios mantuvo tapado de la vuelta lo sacamos así que si estás en esta situación aprovechá el tiempo porque no sabés si mañana ya no hay más ahí está ella versículo 22 dice y aquí yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran si no se arrepienten de las obras de ella y aquí entra otro grupo que el Señor también conoce por si estás un poco perdido el Señor dijo yo conozco que conozco las obras que estás haciendo yo conozco que es lo que conozco yo conozco a los opresores yo conozco lo que está haciendo esta de Isabel pero yo conozco también a los obsecuentes los chupamedia los que por conveniencia no les importa traspasar la doctrina con tal de sacar algún provecho y cuando aparece este tipo de liderazgo que mezcla la seducción la atracción el engaño el pintar otra historia cuando aparece esto siempre aparecen los obsecuentes que siguen y siguen por ganar algún provecho ahí está pero también ojo porque los obsecuentes tienen que arrepentirse y su arrepentimiento es independiente del arrepentimiento de Isabel o sea no tienen que esperar que ella se arrepienta ellos tienen que hacerlo por las suyas porque hay juicio fíjate el juicio en las cosas que vienen hay heridas en el juicio hay gran tribulación tienen que arrepentirse versículo 23 y a sus hijos heriré de muerte va a haber muerte como parte del juicio de Dios y todas las iglesias sabrán cuando esto acontesta que yo soy dice el Señor el que pudriña la mente y el corazón y os daré a cada uno según vuestras modas pero además de estos tres grupos a partir del versículo 24 encontramos que el Señor siempre se reserva un grupo especial el grupo de los obedientes que a veces son minoría en una iglesia ojalá que aquí viendo algunas de las caras y conociéndolos unos cuantos de ustedes veo que es mayoría el grupo de las personas que de corazón quieren obedecer la palabra de Dios y servir a Dios pero hay iglesias donde es un grupo minoritario donde el engaño ha tomado tanto lugar que es un pequeño grupo el de los obedientes dice allí pero a vosotros y a los demás que están en teatira mirá quiénes son a cuántos no tienen esa doctrina ahora un cachito es difícil la situación el líder de la iglesia sigue ocupando la posición del líder pero ha tolerado el pecado y ha tolerado que su mujer que vaya a saber si es creyente o no podríamos dudarlo pero ha llegado a ser su mujer que su mujer esté enseñando seduciendo y guiando a los siervos de Dios y en medio de esto hay personas que se han plantado en su fe que han asumido el compromiso y que han dicho a mí no me arrastran aunque todos se vayan a mí no me arrastran aquí estoy firme firme con el Señor no es excusa que la mayoría se esté yendo atrás de un error de un engaño para que yo sea parte con ellos el Señor no va a tratar individualmente a vosotros ¿qué es lo que tienen? pues en primer lugar es lo que no tienen no tienen esa doctrina que está siendo tan popular en medio de la iglesia ellos no la tienen ellos no la tienen algún hombre muy mayor en las cosas de Dios tienen la sana doctrina de heredas no tienen esta doctrina de engaño pero ¿qué es lo que tienen? dice a cuantos no tienen esa doctrina estoy en el versículo 24 y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás yo os digo no os impondré otra carga ¿qué es lo que tienen? lo que tienen está bien lo que tienen está bien no necesitan buscar más lo que tienen está bien y lo que tienen versículo 25 pero lo que tenéis retenedlo hasta que yo venga o sea no tenéis que salir a buscar cosas nuevas lo que tenéis que está en la avenida de enfrente de esta doctrina que la Jezabel está enseñando a ti y que han sido arrastrados muchos de los siervos de Dios lo que tenéis está bien pero tenéis que retenerlo re es volver a hacer algo es volver a tenerlo retenerlo es como cada momento hacer una nueva decisión que confirme y ratifique la decisión la tomada tengo que retener ¿hasta cuándo? hasta que Él venga o sea hasta que termine mi vida aquí en la tierra hasta el fin no tienen los obedientes esa doctrina pero la que tienen les alcanza y les sobra y la tienen que retener hasta el fin y haciendo esto ¿qué va a pasar? versículo 26 al que venciera y guardar mis sobras hasta el fin yo le daré autoridad sobre las naciones las regirá con bar de hierro y serán quebradas como paso de alfarero como yo también la he recibido de mi padre ¿qué es lo que tendrán? tendrán autoridad tendrán autoridad porque ¿sabés cómo es el futuro del creyente fiel? si un día el Señor vendrá a buscar a los suyos y nos absorberá tipo aspiradora para encontrarnos con Él en el aire y desde ahí para siempre con Él para siempre con Él significa para siempre en el cielo con Él las bodas del Cordero nosotros la esposa del Cordero no la Cordero digamos la esposa del Cordero pero cuando el Cordero viene nuevamente a la tierra para reinar mil años viene con su esposa y ahí está nuestra posición nuestra posición si Él es el Rey la posición que nos reina para reinar sobre la tierra así viene el futuro al que venciere tendrá autoridad pero tendrá algo más mirá el versículo 28 dice y le daré la estrella de la mañana la estrella de la mañana si querés anotar referencia a Apocalipsis 22 15 no es otro que Cristo la estrella habla de algo que resplandece que ilumina la estrella tiene luz en sí mismo el sol es una estrella no es como la luna que precisa la luz del sol para brillar la tiene en sí mismo Cristo tiene en sí mismo el brillar pero si Cristo se nos va a dar nuestra clave de resplandecer resplandecer que contraposición con esta que se ve todo oscuridad todo resplandecer todo resplandecer que hacer con esta historia en esta historia hemos hablado que el Señor conoce todo lo que pasa en su iglesia Él conoce las obras que hace la iglesia Él conoce los opresores de la iglesia quienes son y como trabajan Él conoce los obsecuentes que se dejan arrastrar por algún interés personal siguiendo el error pero Él conoce a los obedientes al Señor y a su palabra que resisten y se comprometen con Él firmemente firmemente ¿qué hacer con esta historia? el reciclo habla de tener un oído espiritual un oído que escucha lo espiritual de parte de Dios el que tiene oídos ahora la pregunta es ¿tenés ese oído espiritual? si lo tenés para la antena oíd oíd este mensaje oíd lo que el Espíritu dice a las iglesias ¿cuál es el mensaje para oír en esta mañana? que el Señor conoce todo lo que pasa en su iglesia pensando en que esto no solamente trae momentos de paz para cosas que quizás está viendo un momento donde la justicia se impondrá a la opulidad un momento donde el Señor ordenará todas las cosas según su entendimiento si el Señor conoce todo lo que pasa en su iglesia ¿será que el Señor conoce todo lo que pasa en nuestro corazón? como les dije hace un momento a muchos de solo verlo yo puedo saber unas cuantas cosas que pasan en su corazón porque lo conozco pero lógicamente hay otro montón de personas que no conozco y yo no sé lo que pasa en tu corazón pero el Señor sabe todo lo que pasa en tu corazón si estás aquí esta mañana tal vez visitando primera segunda vez si estás escuchando cosas que nunca he escuchado si estás mirando tu corazón y decís ¿quién puede hacer algo con esto? con esta que muchísimos años atrás un señor que se llama José Jordán estaba hablando y yo era la primera vez que escuchaba un mensaje de parte de Dios y terminando ese mensaje yo dije en mi interior si lo que este hombre está diciendo es verdad quiero que pase con él y si dame cuenta un par de semanas después caí en que estaba empezando a pasar en que no solo tenía la salvación en Cristo por su amor tan grande porque murió por mí en la cruz sino que mi corazón estaba transformándose mi vida estaba transformándose lo grandioso es que no solo el Señor conoce todo lo que pasa en tu corazón sino que está dispuesto Cristo ya a empezar a mirar lo único que está esperando es que vos lo invites a entrar y a tu alma alguien en esta mañana quiere decirle al Señor que empiece a cambiar su vida que perdone sus pecados que lo limpie con su preciosa sangre alguien quiere así vamos a orar un momento cerramos nuestros ojos y si alguien quiere decirle así en sus propias y simples palabras al Señor que entre en su corazón y transforme su vida están aquí todos los hermanos orando o si hay alguien o si hay alguien así yo quiero orar específicamente por ti si hay uno que quiere decirle al Señor al Señor ven a mi corazón límpiame de pecado en este momento te pido levantar tu mano para orar amén amén puede ver alguien más así acordate de ese tiempo de arrepentimiento que no sabemos cuándo termina alguien más así querido Señor te queremos agradecer mucho por tu amor tan grande para con nosotros al darnos la vida el perdón la esperanza de vida eterna la seguridad te quiero agradecer por esta persona que levantó su mano indicando esta decisión para que le bendigas para que entres en su vida y perdones todo tipo de pecado bendícele Señor en esta mañana te agradecemos tanto por tu amor y ante la advertencia que hemos estudiado hoy realmente que cada uno haga las decisiones necesarias para corregir lo que está que tú nos bendigas en el nombre de Cristo Jesús oramos amén